Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te diré Estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste de tu vista entre tus manos Me enseñaste lo inhumado y lo infeliz que es que te sé Exactamente enamorado Aunque nunca me has salvado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Y esta vez yo luché contra el amor Que se tenía y se fue Ahora ya te olvidé Gracias 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 A continuación tenemos a Luis Luis A ver Luis A ver Luis Véngase para acá Vamos a ver si esto es cierto Ya Sí Música 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 Gracias.